Con varias modificaciones, Rengertalca se prepara para el duelo de este día a partir de la sábado de la tarde en Ticoquín Bonido, como visitante y el que necesita recabar puntos en el Estadio Sánchez Rumoroso. Hay cuestionamiento de parte de la hinchada debido a la magra campaña que tienen los talquinos marchando en el décimo lugar de la tabla de colocación en el campeonato de la Primera División B. Uno de los que podría retornar a la titularidad sería Pablo Varela, el uruguayo. Entrené toda la semana anterior, preparándome para esta semana poder entrenar con normalidad. Por suerte, ya ayer hice unos trabajos físicos fuertes con el profe y hoy me integré con el grupo y bueno, no sentí ninguna molestia así que bueno, contento por eso, así que pronto para poder estar el fin de semana. No es lindo nunca perder y más cuando uno no puede ayudar a los compañeros pero bueno, confiado en el grupo que hay, que bueno, las cosas van a salir se trabaja todos los días para eso. Así que bueno, como te digo, estoy con mucha confianza en mis compañeros en el equipo, así que si Dios quiere, el fin de semana vamos a sacar un buen resultado. Los que están descartados para los compromisos venideros serían Nicolás Canales y Brian Torrealba, aunque en la próxima fecha podrían ser alternativas. Los puntos que no sumamos en casa los vamos a tener que ir a buscar afuera. Creo que dentro de todo hicimos un partido que lo perdimos por error nuestro. Creo que estamos fallando en unos detalles que nos costó el punto en Bernechea por una jugada a favor nuestro que nos salen de contragolpe y dos errores del otro día. Pero hay que dar vuelta a la página, seguir trabajando y apuntar a Coquimbo que tenemos que ir a buscar los tres puntos. Viene un día difícil para el rengue de Talca por cuanto el partido ante Coquimbo Unido se agrega en la fecha siguiente al encuentro también en calidad de forasteros frente a San Pedro Wander como visitante en la región de Valparaíso y posteriormente el compromiso en Talca ante Cobresal, actual puntero absoluto con 18 puntos.